La congregación de las Misioneras Clarisas del Santísimo Sacramento en muchas partes del mundo y nuestro carisma es misionero, eucarístico, mariano, sacerdotal y alegre para que todos le conozcan y le amen, que esa sea nuestra única recompensa que queremos. Mira, allí en ese país de Sierra Leona ya no alcancé a platicarles todo lo que pasó en la guerra y en la epidemia del ébola, terribles, terribles. Pero me acuerdo que en la guerra fue una cosa tan atroz que los mutilaron, los asesinaron, los expulsaron de su país, sufrieron lo peor que tú te puedas imaginar. Hambre, que muchos me decían, sister, para sobrevivir necesitamos hasta comer carne humana para no morirnos de hambre. Con el ébola ya ni se diga. Contagios a miles y miles. Los pobres niños que quedaron huérfanos y que sufrieron esa enfermedad y que por miedo al contagio fueron rechazados por la sociedad por temor al contagio que no los podían tocar. ¿Qué te puedo contar de tantos sufrimientos en la guerra, como te digo, mutilados que les cortaban las manos, los pies y todo? Son cosas desastrosas. Pero lo sostiene la fe y el amor de Dios, que es lo que nos tiene que sostener a nosotros, ¿verdad? ¡Gracias! Gracias por ver el video.